Saluda a todos los hermanos con la paz del Señor. Amén. Confieso que estoy un poco nerviosa, pero estaba mucho más. Y decidí ver las predicaciones anteriores para seguir el mismo tema que el pastor me pasó de integridad y caí en una prédica de Pili. Y en la prédica de algunas semanas atrás ella decía que estaba muy nerviosa. Entonces yo dije, si la Pili está nerviosa, siendo de la casa mucho tiempo y se siente el peso de la responsabilidad, tengo el derecho de estar nerviosa también. Así que me consoló. Como el pastor dijo, nosotros estamos acá, voy a hacer una breve presentación, desde 2018. Pero en realidad, aquí vos mismos estamos desde un poquito antes de la pandemia. Yo no venía mucho los domingos porque yo trabajaba en hotelería. Entonces mis turnos eran bien complicados, pero mi familia es siempre presente, mi hija es muy presente, la Isabela, mi hijo, en Educa Monte Alto, en los niños, ahora Laurita también. Bien, así que esta es nuestra familia, mi esposa es chileno, vivo hace 11 años en Chile, hija de una misionera, hace más de 35 años, mi mamá es misionera, pastora en una iglesia en Yancú hace 26 años, casada con un pastor chileno, que es mi papá, pastor Juan Alonso Sotononqui, y no tengo como ir del llamado. El Señor me cerca por todos los lados y yo doy gracias a Dios porque estoy acá. Porque eso acá, para mí, yo lloraba, es una promesa de Dios del año 2000, cuando yo viví la primera vez acá en Chile. Y cuando yo viví la primera vez acá en Chile y me fui, yo dije que jamás pisaría mis pies aquí nuevamente. Mira qué fuerte. Porque yo sufrí mucho con el frío en esa época, era mucho más frío en Yancú, y el Señor me dijo, volverás a la tierra que dijiste que jamás pisarías los pies, y de aquí de Brasil te sacaré de raíz, y allá te sembraré de raíz, y allá te usaré, y allá te levantaré para hablar con los míos. Y yo decía no. Y durante diez años reluché con Dios, luché hasta aquí, aquí estoy. Y esa es una promesa de Dios cumpliendo. Entonces, cuando el pastor Calito me dijo, te invitamos a predicar, yo el pastor, el miércoles, ¿acepta? Y yo le dije sí. Y me dijo, sí, sí. Y yo le dije sí. Porque no tengo como ir, no tengo como ser como Jacob y pelear más con Dios, no puedo ir de lo que Él puso en mí y de lo que Él me ha confiado. Y aquí estoy. Amén. Y estoy muy contenta. Me van a comenzar a conocer, algunos ya me conocen un poco más de la clínica, saben que hablo un poquito demasiado. Soy la brasileña que tiene problema con la R. Otro día yo quería hablar con la Catalina en la clínica para que me dé unas clases de fondo, porque no hay caso. No sale la R, sale como la R de ustedes, pero ahí ustedes van aprendiendo también. Amén. Amén. Vamos a la palabra. Pastor, como hablo mucho, ustedes, por favor, me hacen así, corta, porque si no, voy. ¿Ya? La palabra de hoy día se encuentra en Ruth. Y el Señor habló conmigo hace tres días sobre esa palabra, cuando me dieron sobre la integridad, y yo decía, Señor, pero sobre qué específicamente de integridad quiere que hable. Y el Señor me tiene trabajado hace un tiempo, yo ministro a mujeres, Dios me tiene usado en esa área sobre la culpa, y el pastor habló otro día sobre la culpa también. Entonces, sobre uno perdonar a sí mismo, antes mismo de poder perdonar a los demás. Muchas veces no conseguimos perdonar a los demás porque falta ese pequeño detalle que no perdonamos a nosotros mismos. Y si no perdonamos a nosotros mismos, es mucho más difícil perdonar a los demás. ¿Sí o no? Y eso hace parte de nuestra integridad personal. Existe la integridad social, la integridad en la palabra que vamos a ver, existe la integridad familiar en el laboral, existe la palabra en Dios y para Dios que también vamos a ver, existe la integridad sexual también, pero ese es un tema ya de ministerio de matrimonios, y existe la integridad personal. ¿Qué habla? La integridad en Dios genera integridad personal. En otras palabras también, la integridad en Dios hace que seamos íntegros con nosotros mismos. Por ahí van salir algunas palabritas en portugués, así que aprovechen a tener esa clase gratis de portugués conmigo. Yo hice todo mi estudio, yo hago en portugués y después lo traduzco, pero el PPD, ¿PPT? El pastor Carlos me ayudó, yo le pedí que revisara, hiciera unas correcciones ahí, yo escribo bien el español, pero necesitaba como unos arreglitos. ¿Ya? La integridad en Dios genera en nosotros una integridad personal. La palabra se encuentra en Ruth capítulo 1. ¿Ya? Ruth capítulo 1, del 1, del versículo 3 al 7. Voy a hacer un resumen. Voy a leer aquí porque ya no voy a ver. Y murió el Imelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malaón y Quilión, quedando así la mujer desamparada, de sus dos hijos y también de su marido. Más abajo, en el versículo 16, dice así. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. El libro de Ruth son solamente cuatro capítulos, pero son cuatro capítulos que se puede sacar, mucha enseñanza, muchas prédicas, y principalmente para la vida de comunión entre suegras y nueras, nueras y suegras, que es la relación más difícil en la tierra. Pero porque yo creo que hay que ponerse un poquito de las dos partes, y cada una ver su propia integridad, y también ver la integridad en la otra. Yo, gracias a Dios, Dios me regaló una excelente suegra, la amo mucho, y ella me ama mucho también, y pelea por mí. Yo creo que soy una de las pocas nueras que la suegra pelea con el hijo por la nuera, y mi suegra pelea por mí. Y es una suegra íntegra, y una suegra que reconoce la integridad de Dios en mí también. Y eso solo Dios puede hacer, pero también a través de nuestra integridad con nosotros mismos. Y ese es un esfuerzo grande que tenemos que hacer, y romper ese paradigma que dice que suegras y nueras no se llevan, porque ese es el centro de la familia, o que yernos y suegros, y por ahí va. Ya, eso fue como una pincelada que paseí nomás, y para ahí quedaron una interrogativa. Y la integridad personal es un acto de autovalorarse y respetarse a uno mismo y nuestros límites. Es distinto a ser autosuficientes, egocéntricos, o hasta mismo victimistas o también manipuladores. La integridad personal hace que tú reconozcas el valor que tiene. Muchas veces escuchamos a las personas, a veces en su soberbia o en su... Yo veo lo siguiente, que las personas que hablan con soberbia, en realidad no es que son soberbas, es que hablan desde su dolor, pero su orgullo no deja reconocer ser tratado ese dolor. Entonces, ¿qué ellas hacen? Prefieren mostrar una soberbia, o que están por encima, o que no son afectadas. Y eso hace parte del orgullo de ellas también. Pero cuando tienes una integridad personal, tú te autovaloras, tú reconoces lo que Dios puso en ti, reconoces lo que eres para Dios, independiente de las circunstancias e independiente de lo que te puedan decir también. ¿Amén? ¿Me hago entender? Pero ¿cómo podemos autovalorarnos? ¿Cómo podemos respetar a nosotros mismos? Cuando primeramente aprendemos a respetar a Dios y a conocer al Dios que nos crió. Cuando tenemos seguridad de lo que somos en Dios, no permitimos que nada venga a decir lo contrario. Eso es respetarse y eso es valorarse. ¿Y de dónde yo saco ese valor? Yo saco de Noemí. Aunque ella lloró, aunque cuando, más adelante, si ustedes leen todo el capítulo 1, aunque cuando Orfa y Ruth decían a ella que la iba a acompañar cuando sus hijos murieron, y ella estaba volviendo al pueblo de Belén, a Belén de Judá, ¿qué hizo ella? Váyanse, busquen marido. Una, a la primera desistió, porque no tenía seguridad, no tenía seguridad de su integridad y de lo que había aprendido de ellos. Pero la otra, Ruth, dijo, no, yo no voy a volver, yo tengo todos los motivos para volver, no tengo por qué seguir con usted, que es mi suegra, podría haber pensado así. Puedo seguir su consejo, casar con otra persona, buscar ser feliz, pero yo no quiero, porque a mí el valor más grande es la integridad que tiene usted. Y ahí es donde saco esa palabra. La integridad en Dios hace que seamos íntegros con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hace que no autosaboteamos o saboteemos lo que Dios tiene para nosotros. No dejamos que el miedo, el miedo puede llegar, pero no puede hacer habitación en nosotros. Porque no tenemos cómo evitar que el miedo llegue. Pero cuando nos autovaloramos, cuando nos tenemos la integridad personal, cuando nosotros realmente ponemos en práctica eso, no dejamos que la soberba, el egocentrismo, la autosuficiencia, yo puedo, yo sé, yo hago, mejor que el otro, haga habitación en nosotros. Porque sabemos que siempre, ¿qué dijo Jesús? Que el mayor es el que sirve, el que se hace menor. ¿Entienden? Entonces, y eso es la piedra fundamental para el fundamento de una iglesia, para el cuerpo de Cristo, para la comunión de los santos aquí en la tierra, en ese mundo que Dios estableció para vivirmos. ¿Me entienden bien? ¿Hablo bien el español? Bien. Amén. Me van corrigiendo por ahí. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Por qué que yo conseguí ver esa integridad en Noemí? El texto es muy largo, pero ¿a dónde voy? Noemí, aunque tuve ese momento de duelo, de dudas, ese momento de pensar, Dios no está conmigo, como más abajo ella dice, aunque yo me, no hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ella tuvo ese momento de debilidad, como tuvo Job, como tuvo David, como tenemos nosotros todos los días. Muchas veces, con cualquier cosita, nosotros ya nos volvemos en contra de Dios, Dios se olvidó de mí. Yo fui una de esas, que cuando vine a Lerse hace ocho años, lloré, entré en una depresión, aquí mi hija, que es prueba de eso, y yo dije, Señor, ¿por qué me mandaste a Lodeba? ¿Por qué me mandaste para ese lugar? ¿Me sacaste de mi país, de mi familia y me mandaste a Lodeba? ¿Por qué? Hasta que Dios usó dos personas para llamar el mismo día, y eso fue dos días antes que el volcán explotara, y me dijo, ¿por qué estás reclamando con Dios que estás en Lodeba? Dios no te tiene abandonada, Dios te tiene escondida, aprende mientras estés escondida, todavía no encuentras tu integridad personal. Aleluya. Y ahí, paseí todo ese proceso para hoy saber que yo tengo una integridad personal, pero ¿qué me llevó eso? Através de un relacionamiento íntimo con Cristo, através de una, un buscar la integridad en Cristo y para Cristo. Eso estableció en mí, automaticamente, mi mente comenzó a cambiar, aunque escucho muchas veces, ¿qué viene a hacer acá en Chile? ¿Qué vas a hacer eso? ¿Por qué no se estanca? Tiene hijos pequeños, no tiene que predicar, no tiene que hacer eso, tú tienes talento para hacer eso y eso. Yo sé lo que tengo, pero yo sé lo que Dios quiere para mí y yo me dispuse a decir, Señor, haga lo que tú quieras, no lo que yo quiero. El problema es que muchas veces levantamos nuestras manos, cantamos y decimos, Señor, estoy aquí, haga lo que quiere de mí, estoy para tu reino, estoy para todo, pero cuando el pastor, la pastora, o cuando alguien dice, oye, vamos a hacer eso, vamos a limpiar un baño, ¿sabe qué? La señora del baño no vino, ¿vamos a limpiar? Ah, no puedo, ¿por qué eso? ¿por qué el otro? ¿Sí o no? Entonces, eso hace parte del relacionamiento con Dios y si no tienes un relacionamiento íntimo con Cristo, el relacionamiento con Cristo, yo siempre digo allí en la clínica, mucha gente dice, no me gusta ir a la iglesia, yo creo en Dios, yo dije, está bien, está bien que cree en Dios, pero creer en Dios no es vivir Dios, ¿entiendes? Tener un relacionamiento con Cristo no es eso aquí ahora, aquí yo simplemente reflejo el relacionamiento que yo tengo en la intimidad, aquí se refleja lo que tenemos en la intimidad, cuando nadie nos está mirando, cuando realmente oramos, cuando realmente levantamos, matamos esa carne, muchas veces los niños nos despertan, las mamás aquí en la madrugada, y no puedes dormir, despertate, porque es Dios que está ahí con ese niño para que levantes a orar, hay mucho por lo que orar, yo estoy probando esto últimamente, me costaba, tengo hablado mucho con eso, con la Julia, con la Isabela sobre eso, eso hace parte de nuestra integridad, cuando tenemos una integridad sabemos, ¿no sabe qué? Yo fui llamada por Dios, yo tengo un propósito en esta tierra, voy levantar, voy a orar, voy a ayudar, voy a cumplir el llamado de Dios que él tiene para mí, eso fue lo que hizo Noemí, ella volvió para Belén, aún amargurada, aún en dolor y en duelo, pero aquí, mucho más allá, ella también vio la integridad de Ruth, y allá más adelante, cuando vamos para el versículo 3, para el capítulo 3, vemos cómo ella honró a Ruth, direccionando a todo lo que ella tenía que hacer para conseguir y conquistar la victoria, y la victoria de Ruth no quedó solo con Ruth, volvió así a Noemí también, y ese es resultado de la integridad de ella, ella sabía que ella era en Dios, por eso ella enseñó a sus hijos la palabra de Dios, y la Moabita, porque fue en desobediencia que los hijos casaron con Orfa, y con Ruth, fue en desobediencia, porque eran pueblos distintos, pero Noemí, por su integridad, consiguió reverter todo eso, presentar a un Dios verdadero, un Dios vivo, a punto de Ruth decir, no me juegues que te deje, y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueras, iré yo, donde quiera que vivieras, viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, es muy fuerte eso, será que realmente el Dios de nuestro prójimo, está siendo nuestro Dios, a punto de rechazarmos todo por él, a punto de rechazarmos esas propuestas indecentes, que aparecen muchas veces en el trabajo, esas llamadas por teléfono, esos mensajes de WhatsApp, esos me gustas en Facebook e Instagram, hasta donde está realmente nuestra integridad con Dios, cuando no somos íntegros con nosotros, no somos íntegros con Dios, cuando no te respetas a ti mismo, no estás respetando a Dios, cuando tú pones químicos y cosas en tu cuerpo físico, que es templo del Espíritu Santo, sabiendo que eso no es de la voluntad de Dios, y no va con el principio de la palabra, no estás teniendo integridad personal, porque no estás teniendo integridad con tu físico, y tu físico pertenece a Dios, ¿amén? Lo siento, Dios me usa así, yo intento ser un poquito más leviana, que es ser íntegro en la palabra de Dios, calidad de quien no se corrompe, lo que yo dije ahora, ser puro, honesto, imparcial, honrar a sus compromisos, nuestros compromisos con Dios, nuestros compromisos con el hombre, nuestros compromisos con el reino de Dios, nuestros compromisos en nuestros trabajos, nuestros compromisos con los otros mismos. Yo estoy en una lucha hace mucho tiempo, con reducción alimentar, mi marido me tiene ayudado mucho con eso, a veces yo no entiendo, voy a hablar bien la verdad, porque quisiera hacer otras cosas, yo sé que él hace por mí bien, pero a veces yo fallo conmigo, y esa palabra, cuando yo estaba hablando, cuando Dios me habló, honrar sus compromisos, yo dije, Señor, perdóname, porque estoy fallando un compromiso que yo hice con mi marido, que dejaría de comer unas cosas que no me hacen bien. Así que marido, yo sé que me está viendo, y ve que yo te escucho. Entonces, eso también hace parte de la integridad personal. Yo tengo un problema en la columna, que no tenía, ahora Dios, y creo que ya no tengo, que la manifestación de esa sanidad está viniendo, y para mí es una victoria porque estoy de taco y yo no podía ni siquiera poner en la casa desde el mes de agosto. Y yo puedo decir, la palabra siempre, un pastor en Brasil me dijo, siempre la palabra que tú predicas tiene que hablar contigo primero. ¿Por qué? Porque tu boca está mucho más cerca de tu oído que la boca de los demás. ¿Sí o no? Y yo tengo muy pegado a eso. Entonces, por eso que cuando dijo, honra sus compromisos, yo dije, señor, yo hice un compromiso que no tomaría más Coca-Cola, pero, oh, la Isabela no me ayuda y quiere sushi, sushi, sushi. Y no hay como sin Coca. Así que, yo le dije ayer, honra tu compromiso conmigo y yo honro contigo. Así que, así de clarito nomás y dijo, ya mamá, esa integridad personal porque yo necesito cuidar a mi físico por un problema de salud. Sí necesito. Cuando nosotros hacemos, tenemos acceso en nuestro trabajo a dinero, a materiales, ah, pero, ¿qué es eso? Yo trabajaba en el hotel y tenía acceso y yo era que tenía la llave y el acceso a todo lo que era de aseo. Muchas veces no tenía mi casa y yo tenía todo para mí allí y yo podía sacar si yo quisiera y si pidiera autorización también podía, pero ¿sabe qué? Yo era la jefa del sector, yo compraba, yo podía comprar un poquito más, guardar para mí, pero mi integridad en Cristo y mi relacionamiento en el silencio con Él tenía que ser manifestado en el público con los demás, pero también tenía que ser manifestado, ¿sabe cuándo? cuando acuesto mi cabeza en la almohada, porque eso habla de mi integridad conmigo mismo. Cuando hace cosas que sabe que vas a dañar a las otras personas y que te puede también perjudicar a ti en lo jurídico, estás dañando tu integridad personal también. Y dañar tu integridad personal es dañar tu relación con Dios y si no hay un relacionamiento con Dios, no hay un relacionamiento con tu prójimo tampoco. Y si no hay un relacionamiento con tu prójimo, no hay un relacionamiento con Dios. Es todo un ciclo. Una cosa lleva la otra, una cosa lleva la otra, una cosa lleva la otra. La integridad de Noemi llevó, perdió a sus hijos, pasó un periodo de duelo, pero llevó a Ruth a observar a ella seguir a ella, pasaron un viaje juntas, un periodo de escasez juntas, Dios usó a Ruth a través del consejo de Noemi, honró a Ruth y dio un nieto para Noemi que pensó que no iba a tener descendencia. Tu integridad personal y tu integridad en Dios y con Dios no va a desatar solamente bendición para ti, va a desatar para personas que ni siquiera lo sabes. Dios me ha dado esa palabra y yo siempre hay personas que estuvieron en la clínica y yo he hablado de eso. Siempre lo que Dios hace para ti no es para que quede contigo y el pastor siempre habla de eso. Todo se trata del reino de Dios todo se trata del reino eso aquí que yo estoy haciendo hoy se trata del reino de Dios hoy día llegar a las 8 de la mañana a mi horario a las 9 llego en la clínica tome mi desayuno aprovecho y oro ahí de la manera pentecostal porque yo salí de la pentecostal pero pentecostal no sale de mí y algo que a mí no quiero que y no quiero que salga esa es la verdad no quiero hace parte de mi esencia así que me controla un poquito pero ahí oraba y guerreaba yo decía estoy en la vía pero puedo orar y guerrear y guerrear nadie va a ver así yo hoy día y yo decía señor no importa como sea aquí yo soy yo y está bien y que entre en almas para ti que entre en almas para ti nadie me está viendo pero tú estás viendo y por qué yo lo digo no es para que sepa porque yo sé que hay una cámara y alguien me ve por ahí andando para allá y con la mano y con la mano para arriba y para abajo así que yo estoy llorando no estoy demoniada ya no en todo caso eso habla de nuestra integridad ¿entiende? y yo fui descubrí esa cámara recién hoy día ya esos otros días fueron peores ¿qué es ser íntegro para Dios? vimos que es ser íntegro en Dios y ahora para Dios tengo 10 minutos yo creo la integridad es el fundamento o la base en la cual son edificados el carácter y una vida semejante a la de Cristo eso que hablamos ahora si buscamos vivir una vida semejante a la de Cristo vamos pensar y tener dominio propio como vamos contestar a nuestro prójimo ser hermano ser en el trabajo ser en la casa yo tengo ese problemita me están ahí me están ahí educando en ese sentido porque a veces sale así pero tenemos que tener dominio propio y eso hace parte de la integridad pero tampoco integridad personal quiere decir que tenga que ser perfecto pero sin buscando la perfección en Cristo eso es lo que tiene que entender ter integridad en Cristo por Cristo para Cristo y contigo mismo no quiere decir que sea perfecto que no vas a equivocarse pero sí que vas a equivocar vas a reconocer te vas a levantar y vas a decir Señor mi integridad vale más que cualquier cosa en este mundo el pastor dijo hace unos domingos atrás que el pastor Chaparro ¿cómo se llama Fernando Chaparro? le dijo cuando lo conoció hace muchos años y eso me quedó muy pegado en esa prédica que de todo él no tenía que se preocupar pero sí de cuidar a su integridad eso habló mucho conmigo mucho 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 mismo y hay cosas que son así nuestra integridad tiene que ser porque hoy día yo cuido mucho a veces me da un poco de miedo a que la isla de Román me tranquila pero que yo fui una persona que no tuve integridad yo vivía en la iglesia soy hija de cristianos neta de pastores hija de pastores y toda mi familia de pastores 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 pero yo viví mucho un evangelio de fantasía y de falsedad cantaba por egocentrismo por soberba no quería predicar yo quería cantar y Dios me permitió unos cajitos ahí unos cajos en la cuerda vocal porque me querían eso y para frenar mi soberba y mi egocentrismo también pero yo porque era egocéntrica aún estando en la iglesia aún tomando santa cena aún atuando en todo aún orando por las personas porque yo desde niña fui instada y enseñada a ser misionera fui criada por mi abuela misionera y siempre amé las almas siempre yo amo las almas yo amo Cristo Jesús para mí es todo 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 yo oro a Dios todos los días Señor no importa yo te amo porque yo falle tanto contigo tanto contigo y tu misericordia tan grande conmigo que me tiene aquí hoy día cuando muchos decían no ella no decía mi abuela hermana bótala para afuera de casa nomás con la Isabela con cinco años bota y mi abuela decía no mi hija va a vencer ella va a vencer porque hay una promesa en su vida y Dios la va a usar yo no la voy a botar para afuera yo escuché muchas veces familiares diciendo bótala para afuera saca la Isabela de ella bótala para afuera ella decía no mi hija va a vencer porque hay una integridad en ella que ella todavía no descubrió pero Dios sejó ella con eso pero tenemos que pasar muchas veces momentos difíciles para reconocer y traer a flote esa integridad y hoy lo que Dios dice es no espere pasar por esos momentos difíciles comienza a vivir la integridad personal contigo mismo desde hoy no deje que la gente diga menos de lo que tú vales no deje que la gente diga que tú no puedes cuando Cristo te dijo que puede no deje que la gente pase a llevarte cuando Cristo murió en la cruz por ti y la gente no murió por ti la gente no toma una lluvia por nosotros sino en la misericordia de Dios muchas veces nos autosabotamos porque nos falta tener la convicción de lo que Dios puso en nosotros y si tenemos la duda todavía viniendo a la iglesia escuchando la palabra de lo que Dios puso en ti y lo que Dios puso en mí es porque no reconocemos nuestra integridad no valoramos lo que nosotros tenemos no valoramos lo que Dios puso dentro de mí dentro de ti en nuestro hogar y en nuestra casa y si no tenemos eso es porque realmente no estamos buscando de la manera correcta ¿y cómo es la manera correcta? oración palabra oración palabra la palabra te va direccionando la palabra te va diciendo que tiene que hacer lo que no tiene ah Jale pero yo leo yo leo no entiendo lea de nuevo pero yo leí diez veces lea veinte veinte pero Jale yo ya leí entonces ahora antes de leer pide direccionamiento no está poniendo atención apaga celular levanta en la madrugada en aquel horario que hay un silencio lea treinta trezentas cuatrocientas el Espíritu Santo va a ver tu perseverancia y te va a enseñar en la clínica hace dos meses vino una niña yo la estoy administrando una niña de trece años de Santiago no viene a la iglesia están comenzando a venir a la iglesia una niña que tiene una situación bien complicada esa niña sentó conmigo y yo fui a hablar de Jesús para ella pero yo estaba leyendo un libro que se dice yo estoy leyendo mucho aprendiendo mucho y decía cuando lo que Dios hace no tiene sentido porque yo compré ese libro porque no estaba entendiendo porque Dios me había puesto en la clínica voy a ser bien sincera pastor no entendía porque Dios me tenía en esa puerta me sacó del hotel con una zernia donde yo iba estaba creciendo profesionalmente como extranjera aquí me costó mucho conseguir ese trabajo cuatro años y Dios me dijo entrega entrega lo que tiene de más precioso dije señora el hotel ahora que voy a crecer entrega entregue y yo dije a la Julia llorando no sé por qué Dios me puso en esa puerta Julia todo el día y yo soy muy de movimiento y quedo ahí parada y hablo de Jesús pero parece que no va que no va que no va y no sé por qué y ella me dijo queda en esa puerta Dios te puso ahí quedas en esa puerta así que amiga te doy el recado Dios te usó conmigo así que siga adelante queda en esa puerta porque Dios te va mostrar cosas que otros a lo mejor porque están trabajando no están viendo y te quieren mostrar a ti Dios te va a usar con personas que tú no sabes y te va a enseñar cosas en esa puerta y eso está pasando todos los días y ahí estoy en mi puerta y ahora nadie me saca de esa puerta y ahí veo mucha cosa y amén gloria a Dios oro salgo ahí y oro por allá y ahí estoy pero ese día llegó esa niña y yo fui hablar de Jesús y ella dijo que interesante ese libro Dios me tiene enseñado muchas cosas y yo dije ¿cómo? y ella dijo yo no sé pero en la noche hay una voz que me habla me habla me habla y comenzó a decir cosas de la Biblia que ni yo sé y yo dije Señor yo quede tan impactada yo llegué a la casa llorando ¿sí o no? yo le dije una niña de 13 años que el mismo Espíritu Santo perdió padre y madre pasó por abusos y el mismo Espíritu Santo la está enseñando yo quiero eso yo todavía no sé nada del Evangelio eso es tener integridad personal es buscar tener más en ti para Él por Él y para todos los que sirven a Él también eso es buscar la integridad personal en Cristo ¿amén? vamos a seguir si hay grietas en la base o en el fundamento no habrá como sostener el peso de otros atributos cristianos que deben ser edificados sobre Él sobre nuestro carácter como en algunos de esos ejemplos voy terminando en el desarrollo en el desarrollo personal como hijos de Dios la compasión y empatía la manifestación plena de los frutos del Espíritu y los dones espirituales los talentos en la obra de Dios el llamado de servicio en el reino también la comunión con nuestro prójimo y la convivencia en la iglesia en el núcleo familiar y también en lo secular ser íntegro es ser íntegro aquí pero también con los amigos y colegas del trabajo que no son cristianos y que no van a venir a delatarnos al pastor ser íntegro allá también en el colegio con nuestra postura hasta mismo nuestra manera de vestir orden y decencia con Dios no estoy hablando aquí de vestimentas de iglesias de dogmas no estoy hablando de ser íntegros con Dios en todo dentro y fuera amén en el libro de Ruth podemos ver que la integridad de Noemí la integridad de Noemí Ruth y vos movió el corazón de Dios hacia ellos aún en circunstancias dolorosas y estando en una diferencia geográfica esa integridad fue fundamental para seguir el plan de Dios en el cumplimiento de la palabra de la promesa del Mesías ya que de vos y Ruth nació y Obed fue abuelo de David y de ahí viene toda la genealogía de Jesús amén mantener y aquí yo finalizo yo creo que fueron las once ¿cierto pastor? las once mantener nuestra integridad genera admiración sabiduría resiliencia hacia nosotros mismos y a los demás todo eso se resume en un contentamiento pleno en ser quienes somos para Cristo en Cristo y por Cristo amén la invitación es que busquemos valorar a nosotros mismos cuando reconocemos lo que Dios puso en nosotros tenemos más más paz de lo que Dios ya nos da tenemos más entendimiento de los tiempos tenemos entendimiento de lo que somos en Cristo y tenemos un entendimiento de lo que tenemos que hacer para Él también amén esa fue la palabra que el Señor puso en mi corazón habló primeramente conmigo créame que sí hay mucho todavía que tenemos que buscando fallamos entienda vas a fallar yo fallo todos los días pero busca levántate nuevamente Jesús murió en la cruz para que te levantes no para que quedes echado porque alguien dice que tú no puedes tú puedes Jesús murió por ti tu padre dice que tú no puedes tiene un problema en la infancia que tuviste con tu papá levántate vence eso y sabe que ya pasó no entendía en el momento pero hoy día entiendo Señor que permitiste esa situación para darme ensinamiento para hoy ensinar a otros deja eso atrás deja eso eso trata también dejar atrás el pasado dejar atrás lo que te hace daño hace que tú tenga que tú camines a tener una integridad plena con Cristo los dolores del pasado no son para hacerte bien los dolores del pasado son para corromperte porque los dolores del pasado solo hacen que tú cometa errores que van denigrir y van dañar a tu integridad personal si no si no hay integridad personal contigo mismo no va a ver con Dios busca la integridad busca valorarte Señor este me dice que no puedo pero yo dice que sí mi marido dice que yo soy eso que tengo que quedar en la casa que tengo que callarme levantate porque Dios dice que te puso a las naciones para hablar y para profetizar que Jesucristo es el Señor la trombeta está sonando las señales están ahí no es tiempo de quedar echado por lo que dirán por lo que digan por lo que hago por eso por el otro porque un dolor levantate Dios te curó Dios llevó tu enfermedad en la cruz para muchos yo tenía que estar en mi cama yo estoy aquí hoy día y estoy de tacones cuando yo no podía el médico me dijo que no iba a poder más yo comentei con la pili hoy día estoy aquí ¿sabe por qué vine de tacones yo vine para decir Satanás a mí tú no ganó porque yo soy vitoriosa en Cristo no importa lo que me dijeron que era para mi abuela echar fuera mi abuela decía yo sé lo que Dios puso en ella mi abuela se fue hace nueve años en el hospital me dijo yo te paso manto donde mis pies no pisaron los tuyos pisarán donde mis oídos no fueron oídos donde mi boca no fue oída la tuya será oída porque yo conozco la integridad que Dios puso en ti mi abuela me reconoció eso pero a lo mejor tú no tienes abuela no tienes madre no tienes padre que te reconozca pero Jesús te está diciendo reconozca lo que yo puse en ti yo puse valor en ti yo puse honra en ti yo morí por ti para que seas libre libre de todo lo que te aprisiona libre de toda culpa libre de todo aquello que puser en tu espalda echa fuera ahora y dices renuncio no quiero toda palabra de maldición toda palabra contraria a lo que Dios dijo que eres rechaza renuncia viva una vida de integridad en Cristo para Cristo y por Cristo levantate 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 el Señor tiene me usado como reyes levantate hoy día no permita entrar y comenzar vamos ya el mes de marzo y todavía sigue lo mismo en lo mismo en lo mismo que pasó el año pasado antepasado ya pasó livrate de ese pasado liberate de esa culpa busca tener una integridad real y fiel a Cristo y a ti mismo si no eres leal y fiel contigo como va a ser con otros como va a ser con tu hijo con tu marido con tu abuelo con tu suegra porque los relacionamientos esa palabra me hablaba mucho de la suegra en Brasil se predica mucho esa palabra para las suegras y las nueras es un tremendo mensaje para el grupo de mujeres pero también esa palabra habla de los relacionamientos de padres con hijos hay muchos hijos dañados por las palabras que los padres lanzan a ellos yo fui muy dañada con eso pero yo me liberé no hace parte del diseño que Dios tiene para mí no hace parte del diseño que Dios tiene para ti si el enemigo dice tú no puedes tú dices sale de aquí Satanás porque yo puedo porque en Cristo soy más que vencedor si el enemigo dice no vaya y el Señor te está diciendo va porque allá te voy a usar anda si pasas por un mendigo y el enemigo te dice no para ahí y el Espíritu Santo te dice ora por él ora por él no importa el olor que tenga no importa cómo está vestido ora porque Dios se va a glorificar en esta vida y a través de esta vida Dios se va a glorificar en la tuya y en los tuyos y en tu generación levántate levántate de entre los muertos muchas veces pensamos que levantar entre los muertos a los muertos físicos estamos en la iglesia pero muchas veces estamos muertos espirituales Jesús no murió para que nosotros estemos así y por cosas tan pequeñas insignificantes a veces porque la señora me miró mal porque fulano no me dio buenos días no me dio buenas tardes mírate al espejo y dale buenos días a ti mismo y dice buenos días linda despiértate Jesús te hizo linda fulano no almuerza conmigo siéntate almuerza y dice Jesús ven te invito almuerza conmigo que mejor compañero que Jesús mi marido liviana pero así Dios hace líbrate líbrate de toda palabra de maldición líbrate de todo aquello no en mí podía quedar echada y decir así sabe qué Ruth estás insistiendo pero váyase váyase no quiero saber quiero quedar ahí echada quiero morirme porque mis hijos murieron ella dijo no yo tomo la decisión hoy día de volver a la tierra donde Dios me sacó y si quieres venir conmigo ya ven conmigo entonces si está insistiendo pero cuando en el camino el Señor fue diciendo dirección a esa chica ella te está siguiendo ella está viendo tu integridad tu integridad muchas veces tú piensas que nadie lo ve personas que tú menos imaginas estás observando a ti a veces quedamos buscando que papá mamá marido esposa nos mire la professora hay personas que no sabes que te admiram y que te miran y dicen quiero ser como ella quiero tener lo que ella tenga lo que ella tiene eso es reino de Dios establecido en la tierra y eso solo tenemos a través de un relacionamiento con Dios no te preocupes con lo que dirá no importa Jesús murió por ti levantate levantate hoy día en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te invito a que hoy día diga Señor restaura mi integridad personal restaura Señor en mí esa consciencia de valorarme de Señor tener la convicción de lo que tú pusiste en mí Señor si tú dices que yo voy ser un pastor yo voy ser un pastor si tú dices que voy ser una misionera yo ya soy una misionera si tú dices Señor que yo voy predicar a las naciones voy predicar si tú dices que yo voy ser una médica yo voy ser una médica porque no importa lo que el hombre diga no importa lo que los resultados digan no importa lo que los computadores digan no importa el presidente que está y el que no está quien nace es Dios si tú te pones en la posición puede venir quien sea a gobernar aquí mira lo que está pasando en Ucrania lo que el pastor dijo hoy día el primer día que Ucrania iba a desaparecer en el segundo ¿cuántos días vamos? y mira todo lo que está pasando los ucranianos creyeron en lo que Dios puso en ellos y están poniendo la integridad de ellos sobre la soberba de otra nación sobre el egocentrismo de otra nación y eso simplemente Dios está permitiendo para enseñar a nosotros ve, confía en mí confía en mí que yo voy a ser muchas veces queremos confiar en Dios en plata Señor me falta 200 mil pesos me falta 300 mil pesos tengo que pagar esa cuenta no, eso ahí es detalle eso viene a través de nuestra integridad busca relacionamento sanidad espíritu sanidad interior yo invito quien quiera venir aquí y recibir oración o ahí donde estás mismo libérate de toda culpa de toda palabra que te lanzaron haga como Noemí levántate y dice así murieron mis hijos pero yo estoy aquí rispa allá en Samuel rispa por causa de un pecado de Saúl de un rompimiento de acuerdo de Saúl vio sus dos hijos siendo muertos y que hizo ella seis meses compañio de Silicio sale de aquí ave de rapina para ti están muertos para mí son mis hijos la integridad de Jesús todavía está ahí yo necesito ver la promesa de Dios aunque físicamente para ustedes están muertos son mis hijos aunque tu sueño está muerto visiblemente levanta-te y guerreya por él diga Señor yo estoy buscando integridad en ti ajúda-me a levantar por mis sueños no permita que voces voces hagan que tú desista que tú estanque porque ese no es el desenho de Dios para ti y si estás aquí hoy oíndo esta palabra es porque Dios es contigo que quiere hablar si a través de las redes sociales estás en tu casa Dios está diciendo a ti rompa hoy día rompa toda palabra de maldición rompa todo aquello que el enemigo dice que tú no puedes porque hoy día Dios está diciendo levántate levántate porque yo soy contigo aleluya Espíritu Santo te agradecemos Señor porque tú hablas Espíritu Santo te agradecemos porque eres un Dios que está barrando en este lugar y traiendo sanidad de alma para restaurar integridades que se perdieron Padre restaura la integridad Señor de cada uno Señor estas voces que dicen que no podemos que no somos Señor para hacernos estancar para ser Señor que no creamos en lo que tú pusiste en nosotros mismos Padre rechazamos nos echamos fuera ahora por el poder del nombre de Jesús Señor manifesta tu gloria o teu poder y tu autoridad Señor sobre cada uno visita los hogares en este momento que no hay integridad familiar los hogares los hogares que hay violencia doméstica en que la integridad se fue los hogares que hay palabras de maldición hacia los hijos los lugares que hay palabras de burla hacia los hijos hacia el esposo a la esposa la falta de respeto Señor entra en estos lugares donde no hay un relacionamiento pleno de suegra con nuera de nuera con suegra restablece Padre levanta guía seite a Padre a estas familias andar integridad contigo porque una familia íntegra Padre esta familia Señor resplandece y resplandece para tu gloria Espíritu Santo Señor manifesta tu poder y tu gloria sobre nosotros a través de esta integridad esta fue la palabra que dice el Pastor y esta es la palabra que seguiremos diciendo Padre por este año y los siguientes años integridad en ti integridad en ti para que yo tenga integridad conmigo mismo Espíritu Santo gracias Señor porque tu haces todo Padre y no somos nosotros enseñanos Señor a sermos íntegros Padre con nosotros mismos a no tocar a donde no debemos tocar a no pisar con nuestros pies a donde no podemos pisar a no hablar lo que no debemos hablar a no lanzar palabras que no debemos lanzar Padre enseñanos Señor a usar nuestra lengua para integridad Espíritu Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor gracias Señor del corazón Amén